Después de agradecer a los que hacen posible que el team tennis exista y que siga creciendo nos queda hablar un poco del team tennis. Vamos a la segunda etapa del cuarto año. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que cada día el crecimiento es notable. Vamos trabajando cada día más de mano a los patrocinadores o con los patrocinadores y caminando con lo que son para nosotros quizá la parte más importante del team tennis que son ustedes, la materia prima, los equipos. Sin ustedes esto no fuera posible. Gracias a las capitanas y capitanes de equipo que hay alguien que yo le tengo estima, me dijo que esto era un empleo sin salario. Ser capitán de un equipo es un empleo sin salario porque la verdad que conlleva lidiar con gente que es difícil, somos complicados todos, ¿verdad? Conlleva lidiar con dinero, lidiar con responsabilidades, lidiar con compromisos. Vamos a la segunda etapa de este año. NACO está liderando la parte masculina. El country está liderando la parte femenina. Todo está empezando. Todos tienen oportunidad de ganar. Y la verdad es que lo más bonito de esto es, señores, a nosotros que nos toca ver cómo los equipos cuando terminan una etapa empiezan su proceso de reconstrucción para cada etapa. Eso conlleva prácticas, conlleva sin sabores, conlleva en muchos momentos lágrimas, conlleva en muchos momentos personas que se molestan por una razón u otra. Pero eso quizás, ese conjunto de cosas es lo que hace el Tinteni especial. Y lo que hace quizás que el Tinteni sea un poquito diferente a los otros torneos. ¡Gracias!